¿Va a ir al museo? ¿Va a entrar al museo? ¿Para dónde va? ¿Quién le dio ese tapabocas? ¿Quién lo dijo? ¿El Torjoyo? ¿Este de aquí? Ah, ¿le dieron más? ¿Quién? Ah, ¿y usted come con eso? ¿Le dieron un roto o lo...? Ah, lo baja, claro. Uy, todo un berraco, mano, viejo, toto. ¿Le dieron tapabocas, no? ¿Quién se los dio? ¿En la campaña? ¿Están dando tapabocas? Uy, bueno, ¿cuántos? ¿Dos nomás? ¿Qué más? Vea ahí con toto, vea. Vea con el tapabocas. Oiga, toto, vea, lo estamos felicitando. Chao, toto, chao. Yo, toto.